En esta edición número 11, como siempre, están invitados a participar todos los niños de 8 a 12 años de edad y el tema va a ser libre, como siempre, y la participación gratuita. Vamos a recibir cuentos o poesías, individuales o grupales, y si trabajan en grupo tienen que ser hasta tres niños. La manera de receptar la información, los textos, va a ser por un formulario que va a circular con las bases, también, donde están claras todas estas cuestiones que te estoy explicando. Y como nosotros no queremos poner un tema que circunscriba el concurso, sino que los chicos tengan libertad de escribir sobre lo que quieran, porque eso es lo que más nos enriquece, leer lo que ellos quieran contarnos. ¿Dónde se puede encontrar este formulario? ¿Cómo pueden hacer para contactarse aquellos niños que quieran participar? Bueno, nosotros estamos haciéndolo circular en redes, en la página de la universidad, también se accede a las bases, y también estamos haciendo llegar por la inspección de escuelas a las distintas escuelas de Río Cuarto, nuestros contactos docentes, pero por redes es donde más va a circular de una manera más sencilla, WhatsApp, Facebook, Instagram. En la discusión se aclara que es un concurso federal, ¿esto invita a la participación de niños de todo el país? Claro, porque se nos presentó la situación que hubo niños de otras provincias que querían participar, nos pidieron, entonces, bueno, pensamos que iba a ser algo demasiado grande, pero abrimos el concurso y no es que se suma tanta gente de otras provincias, pero algunos chicos de algunas provincias vecinas, inclusive hasta de Santa Fe, hemos tenido la participación, es minoría hasta ahora, pero bueno, lo abrimos para que sea oportunidad para todos. Después, ¿cómo son los pasos a seguir una vez que están inscriptos? ¿Cuándo se va a concretar este concurso? Bien, la recepción de trabajo es desde el 20 de abril hasta el 20 de agosto, por ahora, siempre, después damos un plazo más, una extensión de ese plazo. En octubre vamos a hacer el análisis de los trabajos receptados, y en noviembre vamos a hacer la entrega de premios. Si todo nos ayuda, vamos a tratar de terminar este año. Yo lo que quería aclarar es que, si bien es el concurso número 11, nosotros hace más de 20 años que estamos con el concurso, porque siempre nos lleva un año y una parte del otro. Este año vamos a tratar de terminar todo en el 2023, pero bueno, si no, si los plazos se van extendiendo también lo vamos a avisar.